¡Chuchote! ¡Es sorpresa! ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Qué triste que no podemos salir a jugar! ¡Ay! ¿Qué hacemos? Bueno, tengo una idea. Llamemos al señor Harlow. Él nos va a dar algo con qué jugar. Digamos juntos la fórmula mágica. ¡Chi! ¡Chu! ¡Chan! ¡Ahí está! ¡Hola, señor Harlow! ¡Hola, amiguitos! ¡Estoy feliz de verlos! ¡Está lloviendo allá afuera, señor Harlow! ¡Y así nosotros no podemos salir a jugar! ¿Nos puedes dar una sorpresa mágica y hacer que adentro esté divertido? ¡Claro! ¡Me encantará hacerlo por ustedes, pequeños! ¡Vamos! Digamos todos la fórmula mágica. ¡Chi! ¡Chu! ¡Chan! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Guau! ¡Una piscina de pelotas! ¡Pero está vacía! ¿Qué hacemos? ¡Digamos la fórmula mágica de nuevo! ¡Chi! ¡Chu! ¡Chan! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Cuántas pelotas! ¡Y en muchos colores! ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Vamos, niños! ¡Salten y diviértanse! ¡Hay! ¡Guerde! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hay! ¡No! ¡Qué divertido estuvo! ¡Miren quién llegó! Amiguitos, conozcan a Abby. Vino a unirse a nuestro equipo. ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué gusto conocerlos y unirme a jugar con ustedes! ¡Vamos! Bien, amiguitos. ¿Qué les parece aprender mientras jugamos? ¡Claro, señor Harlow! ¿Recuerdan? Aprendimos los colores de nuestros huevos sorpresas. Sí, nos acordamos, señor Harlow. ¿Quieren repasar los colores con estas pelotas? ¡Claro! ¡Rojo! ¡Wow! ¡El rojo! ¡Es brillante! ¡Amarillo! ¡Increíble! ¡El amarillo es encantador! ¡Azul! ¡Azul! ¡Uh! ¡Me recuerda el cielo despejado! ¡Azul! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Súper! ¡Es tan agradable! ¡Azul! ¡Morado! 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 ¡Sí! ¡Me hace sentir feliz por dentro! ¡Azul! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Sí! ¡Me dan ganas de comer una! ¡Yomi! ¡Sí! 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 Increíble, amiguitos. Ahora que sabemos los colores, hay que darnos un momento para aprender las formas. Voy a esconder algunas cajas en la piscina de pelotas. Encontremos las cajas escondidas y aprendamos sus formas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso va a estar muy divertido! ¡Hora de decir nuestra fórmula! ¡Chi, chu, cha! ¡Bien! ¡Empecemos la búsqueda! ¡Encontré una caja! ¡Encontré otra caja! ¡Encontré una caja también! ¡Ey! ¡Encontré una caja aquí! ¡Yo también! ¡Yo no he encontrado ninguna! ¡Tranquilo! Voy a pedirle a Abby que te ayude a encontrar la caja perdida. ¡Ahora vamos a encogerlo! ¡Digamos la fórmula mágica! ¡Chi, chu, cha! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Abby! Ahora empecemos con Chacha Sí, gracias señor Harlow Amiguitos, ¿saben la forma que tiene la caja que lleva Chacha? Eh, no No pasa nada, estoy aquí para enseñar los amiguitos Es un cuadrado Cuadrado Sí, es un cuadrado Decimos la forma juntos Cuadrado ¿Puedo seguir? Ok, chica Vamos con Chica, amiguitos Sí, gracias señor Harlow Amiguitos, ¿saben la forma que tiene la caja que lleva Chica? Eh, no Es un rectángulo Un re, re, rectángulo Un rectángulo Digamos todos juntos la forma Rectángulo ¿Con quién seguimos? Eh, Chiku Yuppie Gracias señor Harlow Amiguitos, ¿saben la forma que tiene la caja que lleva Chiku? Ay, no Es un triángulo Sí, es un triángulo Ok, es un triángulo Decimos la forma todos juntos Triángulo Ahora vamos con Chuchu Wow, gracias señor Harlow Amiguitos, ¿saben la forma que tiene la caja que lleva Chuchu? Chuchu No Es un óvalo La forma es óvalo Sí, un óvalo Decimos la forma juntos Óvalo Sigamos ahora con Fifi Gracias señor Harlow Amiguitos, ¿saben la forma que tiene la caja que lleva Fifi? No, no sabemos Es un círculo Círculo Bien, esta bola es un círculo Lo decimos todos juntos Círculo Vamos ahora con Ori Gracias señor Harlow Amiguitos, ¿saben la forma que tiene la caja que lleva Ori? Wow, se ve diferente Es un hexágono Un hexa... ¡Hexágono! Ok, un hexágono Decimos la forma juntos ¡Hexágono! ¡Hexágono! ¡Eso estuvo muy divertido! Pasé un excelente rato Enseñando y aprendiendo con mis amiguitos Ok, es hora de ir a casa ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!